pero este ya soy toda oídos, lo interrumpo, gracias por esperarme, de verdad estoy llegando ya medio vimos rápido a los pacientes ahora sí a total disposición doctores vámonos si me ven si los veo, no veo su plática bueno vamos a hablar rápido sobre crisis hipertensivas ok, va por tu punto bueno, es entre Edith y yo bueno, les propongo una cosa vamos a verlo el próximo martes porque ya me retrasé con ustedes casi media hora el punto no se borra, no se borra pero necesito entrar a los dos temas porque si no vamos a terminar y aunque no crean, voy a ver un paciente a las 12 de la noche en punto porque me digo, no, llego a clase y después de la clase y así es todo con mi vida entonces a las 12 quedé de conectarme entonces vámonos órale doctores perdón, sí, del punto queda sería lo mismo para el punto sería lo mismo para los puntos de las guías, ¿verdad? pero por supuesto doctores si yo les digo y de veras lo cumplo y ustedes me dan el tema por supuesto que el punto está puesto y sobrecalidad o sea, hacen el examen y de lo que saquen va el punto extra si tienen dos puntos extras bien, si tienen tres puntos extras también ¿no? ok, vámonos no es falta de respeto yo sé que lo prepararon pero ahorita estamos en el corre-vuele vámonos sí, sí, sí ¿me dan permiso de compartir pantalla, por favor? sí, déjame un momentito uy ¿me alumbra? ya está yo que ya había hecho mi tema no, pero no, no doctora sí lo voy a escuchar no te preocupes si terminamos antes de las 12 o 10 minutos antes de las 12 por supuesto que escuchamos mucho ay, sí, perdón no, no los me lo aprecio es un buen grupo me está gustando esto nada más que les tocó una profesora un poquito ocupada pero con mucho gusto hago las cosas les juro que esto me emociona me gusta mucho esto pero no encontré otro lugar más que dar esta hora y ve también a la doctora si no la involucro se queda viendo pacientes no vámonos ok, vámonos buenas noches nosotros somos el equipo no sé qué equipo pero vamos a dar síndromes glomerurales glomerutalares y empezamos glomerulares del glomerulo glomerulares ok acuérdense cuando te llega un paciente desde el punto de vista renal tienes dos o sea, en el momento que me llega el paciente a la consulta mi pensamiento es la bronca es renal o es del departamento de enfrente que es urología si la bronca es renal solo puede tener dos patologías o problemas glomerulares o problemas tubulointersticiales si son glomerulares son cinco síndromes síndrome nefrótico síndrome nefrítico glomerulonefritis rápidamente progresiva glomerulopatías asociadas a patologías crónicas como la nefropatía lúpica y la diabética y hematurias o proteinurias aisladas no hay más glomerulopatías y si tienes problemas tubulointersticiales tienes acidosis tubulares que pueden ser proximales o distales tienes nefritis tubula intersticial como la alérgica o asociada a tóxicos o bien tienes glomerulopatías o tubulopatías complejas Gordon Gittelman Little Barker o está molado todo el riñón que es un padecimiento crónico o es un padecimiento agudo o en conjunto un crónico y un agudo no con crónico agudizado o es crónico y es más el agudo y entonces cuando tú englobas así tu pensamiento ahora sí vamos a hablar de glomerulares los problemas glomerulares los puedes diagnosticar por patología clínica por patología inmunológica o por patología por hallazgos histopatológicos lo vamos a ir viendo conforme lo vayamos viendo entonces me llega el paciente y mi pensamiento el problema es renal o el problema es urológico si el problema es renal va a tener manifestaciones glomerulares o tubulopatías o de todo el riñón si el problema es urológico generalmente me da manifestaciones de tipo obstructivo ahora el paciente es problema renal de ese problema renal vamos a ver problemas glomerulares o sea que si ustedes se presentan y tienen su examen profesional y ven sala de nefrología su pensamiento va a ser me van a presentar un paciente o tiene problemas glomerulares o tiene problemas tubulintersticiales y lo más frecuente es que sean problemas de tipo glomerular y si son problemas glomerulares lo voy a diagnosticar por diagnósticos sindromáticos repito síndrome nefrótico síndrome nefrético rápidamente progresiva glomerulonefritis asociadas a problemas crónicos como la necropatía lúpica o diabética o hematurias o proteinurias aisladas y de ahí bueno ya sacaríamos 20.300 cosas más pero ahora sí escucho definición de síndrome de patologías glomerulares ok ya vi la primera queja ya la vi y la estoy viendo y me está gritando en rosita ok ok este bueno antes de realmente como definir lo que es glomerulonefritis podemos hablar sobre las enfermedades glomerulares como un grupo de enfermedades que se conocen como heterogéneas ya que cada uno va como a a tener su propia este manifestaciones clínicas al igual que la etiología de donde van a venir este a ver y esta se informe doctora Reyes doctora Reyes regresate tantito doctora Reyes tu nombre es Rebeca ok Rebeca aquí hay algo aquí hay algo que me llama mucho la atención el término genérico glomerulonefritis se emplea para designar todas aquellas enfermedades que afectan la estructura o función glomerular me está gritando estoy convulsionando estoy en el ya me dieron en el alma cualquier glomerulopatía glomerulopatía es que afecta cualquier estructura o función glomerular glomerulopatía ¿cuál sería la diferencia con una glomerulonefritis? ah justamente era lo que ya voy a ver un poquito más adelante pero en sí la glomerulonefritis sería realmente la la inflamación causada dentro de los este de los glomerulos que ya provoca este daños tanto funcionales como estructurales y justamente ellos tienen borran esa idea borran esa idea ok glomerulopatía es cualquiera cosa que afecta al glomerulo no importa la etiología glomerulopatía va a afectar su estructura y función glomerulopatía no importa la etiología una glomerulonefritis siempre la etiología es inmunológica ok una glomerulopatía puede ser a lo mejor te dio una falla renal aguda secundaria a un tóxico que se filtrea vía renal y primero le pegó al túbulo y después le pegó al glomerulo ok una glomerulopatía una glomerulopatía o sea de las glomerulopatías puedo tener glomerulonefritis es glomerulopatía cualquier cosa que le pegue al glomerulo glomerulonefritis siempre va a tener una base de tipo inmunológica glomerulonefritis posinfecciosa posestreptocósica desencadena complejos inmunes que se depositan a nivel de la membrana basal ok todos ven la diferencia una glomerulonefritis está englobada dentro de las glomerulopatías pero no todas las glomerulopatías tienen base inmunológica esto es bien importante si les dicen a usted les afecta o sea cualquier cosa que le afecte la estructura o la función glomerular me están hablando de glomerulopatías pero cuando estoy hablando de un problema de tipo inmunológico que le pega el glomerulo se llama glomerulonefritis ¿de acuerdo? entonces esta diapositiva hay que corregirla ok ya me quedo calladita ok la siguiente ok hablemos ahora si de la clasificación de las glomerulopatías van a tener este realmente dos clasificaciones entre congénitas y adquiridas las congénitas pues no suelen ser de de este de motivo o etiología inmune sino puede ser por defectos dentro del este dentro de la formación o puede que haya algo ahí que que no se desarrolló completamente de la forma perfecta bueno no te hagas bolas no no ni hagas bolas a todos los demás insisto si tienes una un paciente vas a hablar de síndrome nefrótico bueno ok las glomerulopatías pueden ser efectivamente pueden ser congénitas que están asociadas a un problema de tipo genético como el síndrome nefrótico del recién nacido de acuerdo o bien adquiridas el síndrome nefrótico congénito está asociado a una alteración de tipo cromosómica y está perfectamente definido y está perfectamente descrito clínicamente vas a tener la misma manifestación que un adulto que un lactante que un adulto joven ¿de acuerdo? pero la etiología va a ser diferente y es bien importante ¿por qué? porque de acuerdo a la presentación clínica te puede sugerir etiologías entonces un síndrome nefrótico son raros pero si los diagnosticamos y es más asociado a tipo congénito o de tipo hereditario ¿de acuerdo? y ahora las adquiridas pueden ser secundarias o primarias ahora sí ya te sigo pero mira aquí sí las separaste las glomerulopatías es diferente a las glomerulonefritis ¿ok? está bonito ok te sigo escuchando bueno entonces justamente las primarias van a ser las que van a este bueno los signos clínicos y las alteraciones que van a tener este van a ser a consecuencia de cambios en la estructura y funcionamiento y son de carácter inflamatorio justamente o sea tienen una reacción inmune las glomerulonefritis ajá y justamente quedan en glomerulonefritis y las que son secundarias es a consecuencia de otra enfermedad y que al principio o de forma simultánea pueden afectar pueden afectar a otros y justamente pueden tener como un carácter inflamatorio o no inflamatorio la siguiente ah no exacto ahora sí hablando sobre el síndrome nefrítico lo que vamos a ver es que va a ser un trastorno originado por una lesión renal aguda y va a ser rápidamente progresiva esta es comúnmente causada por procesos inmunológicos este y justamente por una infección streptococica sí streptococica que es la más este común y puede ser esta infección puede ocurrir semanas antes de que realmente las manifestaciones clínicas se presenten y las este las manifestaciones clínicas van a aparecer de forma súbita entonces se van a presentar hematuria edema e hipertensión arterial y pues no tan común pero puede pasar encontrar proteínuria grave hipoalbumemia y edema a ver doctora creo que no estamos entendiendo esto cuentas claras amistades largas ok vale ahí va este no sé cómo ponerme en el cuadro ok bueno cuando hablemos de patologías glomerulares insisto vamos a ver que los podemos diferenciar por los hallazgos clínicos o sindromáticos que son los síndromes que yo les decía síndrome nefrótico que ocupa el 70% de las patologías en el paciente pediátrico o sea ustedes ven un paciente pediátrico con edema su pensamiento tiene que ser que el 70% va a ser nefrótico quizá un 25% va a ser nefrítico y el otro porcentaje a lo mejor va a ser con alguna otra patología asociada a problemas renales crónicos lo más importante te llega el paciente y es lo puedo diagnosticar por los hallazgos clínicos o sindromáticos síndrome nefrótico síndrome nefrítico rápidamente progresivas hematurias o glomerulopatías asociadas a patologías crónicas que sean las secundarias como la diabética y la lúpica y hematurias o proteínurias aisladas ahora punto y aparte vamos a hablar de los dos hallazgos sindromáticos más frecuentes en la patología renal síndrome nefrótico y síndrome nefrítico son las manifestaciones clínicas más frecuentes diagnósticos sindromáticos ¿qué implica ser un síndrome? un conjunto conjunto de signos y síntomas un conjunto de signos y síntomas que nos van a llevar a un diagnóstico ¿de acuerdo? entonces la doctora Cobián siempre nos va a dar clases a las nueve ¿ok? siempre nos va a dar clases a las nueve la doctora Gangelica Cobián González nos va a dar clases los martes a las nueve o sea no hay vuelta de hoja mientras estén en mi curso siempre vamos a ver los martes a las nueve de la noche ¿de acuerdo? de repente puede haber signos que no se asocian y ching hoy llegó nueve y media pero no es lo frecuente a las nueve está conectada o sea para decir bueno ¿quién nos va a dar clase de nefrología todos los martes a las nueve la doctora Cobián no hay vuelta de acuerdo si se presenta la doctora ella es la doctora Cobián no ¿verdad? inmediatamente si le ven la cara van a decir no ella no es la doctora Cobián la doctora Cobián ok las dos somos médicos ustedes son médicos pero en cuanto me ven a mí dicen que ¿qué dirían? me están viendo ¿quién soy? la doctora Cobián exactamente lo mismo pasa con el síndrome nefrótico doctores tienen diagnósticos síndromáticos y el síndrome nefrótico se va a caracterizar por cosas precisas al igual que el síndrome nefrítico ¿por qué no me gusta mucho esta diapositiva? porque me están poniendo cosas del nefrótico confundido con el nefrítico ¿de acuerdo? ok aquí me dicen no no está bien la diapos está bien la diapos si no si no meto mi clase yo y se las es que le estamos haciendo un ligero cambio porque mi compañera tuvo problemas para presentar bueno entonces me lo pirateo voy a poner mi clase yo este yo ahorita lo iba a presentar si me da unos segundos lo vuelvo a poner bueno ¿ustedes saben cómo les puedo compartir mi pantalla? bueno entonces seguimos con su clase seguimos créanme que respeto su trabajo pero lo importante es que no queden dudas aquí por ejemplo me están poniendo dos síndromes síndrome nefrótico y síndrome nefrítico ok lo de arriba lo van a borrar eso no lo van a pelar donde dice síndrome nefrítico eso no lo van a pelar vamos a hablar de los dos síndromes o los diagnósticos síndromáticos más frecuentes nefrótico y nefrítico el síndrome nefrótico es la glomerulopatía más frecuente y manifestación clínica más frecuente de las patologías renales y en pediatría es el más frecuente ok les voy a mandar un documento que espero que resumen es un documento de un amiguito que quiero mucho que lo iba a publicar pero no lo ha sacado a publicación está práctico está sencillo los que vieron mi plática el día de la plática que vi en el webinar ahí lo mencioné se los voy a mandar para que lo lean pueden hacer un resumen tienen cinco preguntas las pueden contestar y de esas cinco preguntas segura segura como tres vienen en el examen así que no hay vuelta de hoja bueno lo más importante síndrome nefrótico siempre tiene edema se instala poco a poco entonces siempre tiene edema como hay alteración de la membrana glomerular porque una de las teorías más aceptadas es que hay pérdida de la electronegatividad de la membrana permite el flujo libre de proteínas entonces si se pierden muchas proteínas ¿cómo van a estar las proteínas en orina? ¿cómo van a estar muy aumentadas en orina? hay proteinuria entonces edema proteinuria y si pierdo muchas proteínas ¿cómo van a estar en sangre? bajas bajas exactamente entonces las tres datos patognomónicos del síndrome nefrótico son edema proteinuria e hipoalbuminemia pero hay algo bien importante doctores en el paciente pediátrico en el paciente pediátrico es edema proteinuria mayor de 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por hora cuando yo les pregunto en el examen dame los tres datos patognomónicos del síndrome nefrótico 40 miligramos por metro cuadrado 40 gramos por metro cuadrado 40 por hora 40 no punto yo lo quiero así edema proteinuria mayor de 40 miligramos por metro cuadrado por hora por hora hipoalbuminemia menor a 2.5 gramos por decilitro en el paciente adulto voy a tener edema proteinuria mayor de 3 gramotes e hipoalbuminemia menor de 3 gramos por decilitro pero que datos clínicos estoy viendo importantes yo me llamo Angélica Rosario Cobian González me pueden conocer como doctora Cobian como Angélica mis cuates como esta joven guapa y bella doctora que les da clases aquí lo importante es siempre voy a hacer la misma siempre me van a reconocer igual así le hacemos con el síndrome nefrótico edema proteinuria e hipoalbuminemia se puede o no acompañar con trastornos de lípidos dislipidemias ¿por qué? porque el hígado entra en una sobreproducción para tratar de compensar las pérdidas pero si yo no soy capaz como hígado de compensar esas pérdidas por lo tanto voy a perder proteínas y globulinas a través de la orina pero también pierdo enzimas que me ayudan a degradar lípidos por eso hay dislipidemias el síndrome nefrótico también va a tener pérdida de proteínas inmunoglobulinas como la IgG entonces se consideran pacientes inmunocomprometidos ¿por qué? porque tienen hipoalbuminemia tienen dislipidemias con aumento de colesterol y triglicéridos y las tres datos patognomónicos que son ¿alguien me los dice por favor? edema proteinuria hipoalbuminemia pero doctores me lo tienen que decir completos y ahí lo tienen en su diapositiva proteinuria o sea edema hipoalbuminemia menor de 2.5 gramos por decilitro y proteinuria mayor de 40 mil gramos por metro cuadrado de superficie corporal por hora en el paciente pediátrico a diferencia del adulto que espero proteinuria mayor de 3 gramos e hipoalbuminemia menor de 3 gramos ¿sí ven las diferencias? ¿ustedes podrían diagnosticar síndrome nefrótico? claro creo que sí claro que sí doctores solo viendo al paciente y buscando esos datos ¿de acuerdo? pero si el paciente solo tiene hipoalbuminemia de 2.5 gramos por decilitro y tiene edema pero no hay proteinuria ¿es síndrome nefrótico? no ¿es síndrome nefrótico? tengo mi R2 de pediatría ¿por qué no es síndrome nefrótico? que no cumple con la ¿y en qué pensarías? desnutrición desnutrición ok si no tiene los 3 datos patognomónicos no es nefrótico punto ¿de acuerdo? puede ser desnutrición los pacientes que están desnutricion un cuasher core un desnutrido va a tener hipoalbuminemia y va a tener edema pero muchas veces no vas a encontrar proteinurias entonces lo que caracteriza el síndrome nefrótico es que tienen proteinurias ok y asociados van a encontrar hipogamaglobulinemia dislipidemias pero siempre van a tener esos 3 datos patognomónicos ¿cuál es la etiología más frecuente? que tienen que no importa la edad los datos clínicos sindromáticos siempre se van a encontrar no importando la edad ¿qué es lo más importante del síndrome nefrótico? que de acuerdo a la edad donde se presenten es que me van a hablar de su etiología entonces síndrome nefrótico proteinuria hipoalbuminemia y edema puede haber o no dislipidemias siempre va a haber hipogamaglobulinemia y en el paciente pediátrico siempre siempre me encanta zampárselos en el examen dame los datos clínicos del síndrome nefrótico de un paciente pediátrico edema proteinuria mayor de 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por hora e hipoalbuminemia menor a 2.5 gramos por decilitro a diferencia supongo que lo van a hablar no me estoy pirateando su clase lo prometo ¿qué pensarían si tengo un recién nacido con síndrome nefrótico? ¿puede existir o no? sí por una patología congénita podría ser es lo que mencionamos hace rato sí pero creo que es genético más bien asociado a cromosoma finlandés ¿de acuerdo? ok a ver quiero verlos a todos en cuadrito como lo hicimos la vez pasada al cromosoma ¿cuál doctora lo podría repetir por favor? no porque voy a regalar un grandés vamos a volar un punto doctor ¿quién habló? ¿quién habló? levanta la mano estoy aquí es que estoy con la cámara apagada porque tengo mal internet bueno Samantha ya no te puedo regalar otro punto a ver quién más va a hablar por ahí rápido rápido si no me lo voy a ver al doctor Antonio aquí no se ha regalado nada ¿verdad? y tú preguntaste bueno punto extra doctor ¿de acuerdo? nos vas a compartir un artículo tienes de aquí hasta el próximo martes doctor ¿de acuerdo? sínoma nefrótico congénito un artículo lo subes al chat ok pero vas a dar tu opinión con respecto al artículo sínoma nefrótico congénito ok sí aquí le voy a dar otro punto aquí le voy a dar otro punto yo 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 aquí aquí yo doctor dijimos la vez pasada yo yo Daniel Rodríguez yo no te he dado ningún punto no ok quiero síndrome un artículo que nos vas a compartir a todos en el chat con tu ficha bibliográfica los artículos no pueden ser mayor de 5 años eh doctores ok síndrome si tu compañero va a hablar de síndrome nefrótico congénito yo creo que me busques un artículo del síndrome nefrótico del primer año de la vida ¿por qué hay diferencias? ¿por qué doctora? ¿le quitamos un punto a la doctora? ok necesito doctores porque estoy muy acelerada el día de hoy porque no he parado aquí veo otra cara bueno aquí necesito aquí veo una cara de Erika ¿no te he dado ningún punto Erika? no doctora Erika Benajera ok doctora escógete a otro compañero o compañera ¿de acuerdo? porque me van a hacer un resumen de algo que se llama nefropatía lúpica si me empiezas a dar lata hoy como a las 12 de la noche terminando la clase y me dices mándame el artículo mándame el artículo no entra a su consulta mándame el artículo les mando el artículo y se ganan tú y alguien más su punto ¿de acuerdo? dime quién en caliente ya ahorita aquí levantaron un dedo apamelo por favor Diego Andrés ya te había dado un punto a ti ¿no? ¿no? no pero Erika ya eligió ah o si quiere como usted me diga doctora no tengo problema pero ya había elegido bueno lo que necesito es que lo lean y me hagan un resumen clínico bueno resumen se los estoy dando doctores pero si dan las 12 de la noche y no me dicen y no se los mando ya se fregaban ¿ok? bueno fueron cuatro puntototes nefropatía lúpica es una delicia leerlo de verdad y quiero que me lo compartan con todos ahí va la oferta promoción ¿verdad? si todos lo leen y me hacen un resumen de nefropatía lúpica les doy el punto extra a todos pero quiero que todos me hagan un pequeño resumen tienen de aquí hasta el martes doctores el jueves no me van a pelar voy a estar comiendo pastel con mi hijita ¿ok? ¿se comprometen? sí pero no lo mando hoy son dos artículos muy buenos pero uno es segurísimo ¿ok? un resumen en su bueno aquí estás aquí me pusiste cara de que no me dio ningún punto extra a mí todavía quedan más ¿no? ok los tengo que anotar porque si no se me olvidan también ustedes anoten los doctores porque si no yo olvido todo lo que prometo tienen que anotarlos ¿ok? bueno sigamos con sínome nefrótico es una maravilla les tengo que mandar dos cosas que leer lo de sínome nefrótico y lo de nefropatía lúpica lo van a resumir en su libretita están sencillos tienen de aquí yo sé que tienen más materias que tienen más cosas pero les doy material que les van a servir para diagnósticos prácticos y rápidos así que no se estresen vámonos a su clase doctores ya no prometo callarme dame para hablar y yo hablo verdadero ok doctora mande este y le mandaríamos fotos bueno nosotros lo discutiríamos en clase no lo de los dos artículos primeros de nefrótico y nefrítico van a subir el artículo y van a hacer su fichita bibliográfica y lo van a comentar en el chat ¿de acuerdo? ahora lo de nefropatía lúpica sí me interesaría que todos lo leyeran porque es un artículo chiquito bonito y como no está dentro de los temas que tenemos que ver con ustedes pero desde el punto de vista nefrológico es importante porque es una patología frecuente y porque lo menciono dentro de las glomerulopatías cuando nosotros vemos un paciente con síndrome nefrótico no importa la edad si me llega un recién nacido con síndrome nefrótico pienso que es un síndrome nefrótico congénito si me llega en el primer año de la vida es un síndrome nefrótico así se llama del primer año de la vida literalmente pero va a tener las mismas manifestaciones clínicas cuando me llega un síndrome nefrótico lo más frecuente es que sea de 2 a 8 años con un margencito hasta los 10 años lo más seguro es que sea un síndrome nefrótico idiopático que responde muy bien al tratamiento con esteroides y es muy frecuente en el paciente pediátrico más frecuente en varón relación 3 a 1 a diferencia de las niñas y las lesiones histológicas pueden ser focal y segmentaria mesangial hiperplasia mesangial focal y segmentaria que son las más frecuentes y se me está yendo una es lo más frecuente en niños hiperplasia mesangial o focal y segmentaria y responden muy bien a esteroides sin mayor problema y el tratamiento es con esteroides cuando el paciente o el síndrome nefrótico se presenta en el paciente adolescente lo más seguro es que está asociado a problemas de tipo inmunológico y tengo que descartar lupus anticuerpos antifosfolípidos que también me gustaría que lo leyeran les va a llevar dos minutos pero es importante que lo leyeran anticardiolipinas cuando un síndrome nefrótico se presenta en el adulto las lesiones histológicas más frecuentes es asociada a glomerulonefritis membranosa cuando yo tengo un adulto con síndrome nefrótico tengo que descartar dos cosas principalmente o es diabético o va a ser diabético o tiene cáncer y cuando es un generalmente les decía no importa la edad que se presente los datos clínicos siempre son los mismos datos clínicos siempre son los mismos gramos por decilitro si es paciente pediátrico y si es adulto edema hipoalbuminemia menor de 3 y proteinuria mayor de 3 gramos por decilitro no importa la edad se van a manifestar igual y tienen que pensar en teologías si me llega un adolescente de 13 años mujer alas en mariposa en la cara que tiene úlceras en la boca y tiene serocitis carditis es lupus pero no me dejaras hasta llegar al riñón ay perdón por bueno tiene síndrome nefrótico es lupus y entonces yo puedo pensar que la lesión histológica más frecuente sería una glomerulonefritis rápidamente progresiva o a lo mejor pues una una con lesiones este glomerulares intracapilares y extracapilares siempre que el glomérulo te diga está muy inflamado tengo muchos lucositos intravasculares y extravasculares piensen en algo inmunológico si te llega muy pequeñito el síndrome nefrótico es más asociado al problema congénito ¿de acuerdo? ok ahora no hay dudas con el síndrome nefrótico perdón síndrome nefrótico ok vamos a tu diapositiva doctora de veras que todos los días me propongo no piratearme doctora estamos este teniendo problemas y mis compañeros me estaban comentando que si este que les gustaría que compartiera por favor la su presentación y pues nos ayudará para poder decir el tema si quiere nosotros vamos este agregando cosas que leímos para que podamos este bueno ponme tu diapositiva para que podamos dame tu presentación dame tu presentación ah voy prometo no piratearme las clases pero son temas que me emocionan sí ya sé que no han tenido ningún maestro tan loco como yo pero no conozco a los demás ni murs no la verdad es que sí nos gusta así nos gusta sí nos emociona bueno no veo su presentación no sé cómo hacer los chiquitos ah ok bueno entonces el síndrome nefrótico ya lo vimos pasen la siguiente ok la carga mundial estimada eso de glomerulofritis ok glomerulopatía les decía es muy frecuente pero los síndrome los datos sindromáticos van a ser este a ver los voy a hacer chiquitos doctores pero déjenme esperen voy a hacer chiquitos esto ahora vamos a déjenme que me cambio de pantalla tuc 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 espérame no déjenme un segundo aquí está a ver doctores ¿cómo les comparto mi pantalla? le pone en el icono verde que dice compartir es como un rectángulo con una flechita hacia arriba pero se va a Zoom le da click a su pantalla y debe desplegarse una barrita de opciones a ver, tengo abajo donde dice diapositivas zona 19 notas, comentarios no, tiene que ser dentro de la aplicación de Zoom ah, entonces como meto mi diapositivas a la aplicación de Zoom ponga la pantalla donde nos ve a todos y a la parte inferior de la pantalla deben aparecerle las opciones ¿está en iPad o está en computadora? estoy en una computadora en la parte de abajo le tiene que salir como una barra que dice en verde compartir pantalla solo veo Daniel Rodríguez pero no veo sus caritas como siempre con el mouse en la parte de abajo como que mueva para que se desplegue una barra mostrar video, doctores solo les veo, solo dice un cuadrito les puedo enseñar nefro pero no no sé cómo enseñar a ver, ahí va dice share screen esto es lo que estoy viendo doctores me siento tan inútil con estas cosas le dan el cuadrito el cuadrito este blanco que tiene una flechita verde y así se pone la pantalla grande ya lo puse en grande y te estoy viendo tú que me estás hablando a ver cuadrito blanco con fecha grande ok ahora ya debe de estar en pantalla completa y ya abajito salen las opciones compartir pantalla sí y cómo saco mi presentación aquí hay una que dice ok está chiquita está rápida ok sí sí ya la ven todo sí doctora sí ya será ahora los voy a hacer chiquitos doctora ok bueno lo que les decía las glomerulopatías doctores son síndromes glomerulares los más frecuentes nefrótico nefrítico rápidamente progresiva glomerulonefritis crónicas como la diabética y la lúpica y también vamos a tener hematuras o proteínuras aisladas ¿por qué? porque a lo mejor el niño tuvo síndrome nefrótico a los 3 años y te llega a ti de 18 años y lo único que tienes es que tienes proteínurias por eso tienes que preguntar o por ejemplo la nefropatía por IGA que puede tener manifestaciones de hematurias acuérdense ¿cómo voy a llegar a un diagnóstico de una enfermedad glomerular? porque en orina encuentro hematurias o proteínurias ¿de acuerdo? ahora sí vamos a hacer diagnósticos per se las enfermedades glomerulares pueden ser clasificadas por los aspectos inmunológicos histológicos o los aspectos clínicos cuando hacemos un o sea estamos hablando de problemas glomerulares cuando hacemos una clasificación de tipo inmunológico inmunológica no sé cómo hacer mi pantallota grande pero a ver no y aparte está animada no todo bueno aparece ok la clasificación inmunológica síganme con mi o sea síganme en lo que yo les estoy diciendo y les prometo que les mando todo lo que yo les tenga aquí en diapositiva se los mando pero me recuerdo ok las enfermedades por inmunocomplejos va a ser por complejos circulantes o por complejos que se forman in situ por ejemplo la nefropatía por IGA o enfermedad de Berger son complejos circulantes que van a lesionar al glomerulo la púrpura de genos shonley también es una glomerulonefritis porque tiene todas estas son glomerulonefritis porque tienes aspectos de anticuerpos que están afectando al riñón la púrpura de genos shonley cuando es un compromiso sistémico que va a afectar puedes tener lesiones en piel generalmente en pantalón lesiones purpúricas y aparte afecta al riñón se llama púrpura de genos shonley cuando es exclusivamente que afecta el riñón se llama nefropatía por IGA entonces una púrpura de genos está asociada a depósitos circulantes por IGA y cuando solo te afecta al riñón se llama enfermedad de Berger o nefropatía por IGA la nefritis lúpica son depósitos de inmunos o sea es causada por complejos circulantes inmunocomplejos circulantes o la endocarditis bacteriana asociada a una glomerulonefritis posinfecciosa posestreptocócica cuando tienes depósitos formados in situ a nivel de la membrana basal del glomérulo la glomerulonefritis posestreptocócica es característica siempre siempre doctores es pregunta de examen de cajón que terminaron su carrera y quieren entrar a la especialidad que pregunta el del riñón siempre glomerulonefritis posestreptocócica es de cajón y la glomerulonefritis membranosa es por depósitos de complejos inmunes y generalmente está asociada a patología diabética o en el adulto mayor cuando tienes formación de anticuerpos antimembrana basal está asociada a la glomerulonefritis de good pasture que afecta tanto el riñón como el o como al pulmón es una enfermedad pulmón-riñón ya hablamos de enfermedades cardio-renal estaría pendiente un puntillo por ahí para hablar de enfermedades hepatorrenal ah no hablaron de hepatorrenal está pendiente de cardio-renales y está pendiente síndromes pulmón-riñón y el más característico es el de good pasture que afecta al riñón y al pulmón y es por formación de anticuerpos antimembrana basal anticuerpos antimembrana basal glomerular y la glomerulonefritis rápidamente progresiva es de teología idiopática hay anticuerpos antineutrófilo anti-ancas y en general son riñones jóvenes guapos y bellos que si no detectas a tiempo se llevan la función renal en menos de tres meses y te llevan a insuficiencia renal crónica en menos de tres meses por eso la importancia de diagnosticarlas rápidamente y las enfermedades mediadas por células o sea vas a tener problemas de tipo inmunológico ya sea por complejos inmunes o por lesión celular las enfermedades mediadas por células la de cambios mínimos que es muy frecuente en paciente pediátrico cuya manifestación sería síndrome nefrótico de dos a siete años recuperan muy bien y rápidamente responden a esteroide y la glomerulonefritis focal y segmentaria que es también muy frecuente en pacientes pediátricos entonces lo más frecuente manifestación inmunológica en pacientes pediátricos son de cambios mínimos focal y segmentaria o glomerulonefritis o hiperplaza mesangial son las tres lesiones histopatológicas que encontrarían pero están asociadas a complejos inmunes ahora ¿cómo se o sea viene su paciente si tiene sematurias o proteinurias el problema es glomerular si el problema es glomerular hago diagnósticos inmunológicos o diagnósticos sinromáticos o diagnósticos histopatológicos ok los histopatológicos si ustedes pasaran por esto no es por decirles pero yo fui como cuatro años instructor de histología me encantaba eso pensaban que iba a ser patóloga pero adiós gracias me salvaron de esa cosa fea entonces cuando tú ves al riñón tú vas a ver prácticamente una biopsia te va a decir cambios mínimos tú ves exactamente lo mismo en un riñón enfermo que en un riñón sano por eso se llaman cambios mínimos ¿cuáles serían las diferencias? cuando ustedes hacen una biopsia van a tener su digamos toman su cilindro dividen el cilindro de la biopsia la mitad se va para microscopía de luz la otra mitad la dividen en dos y una se va a microscopía electrónica y la otra inmunofluorescencia entonces de una biopsia voy a tener tres tres partes la primera mitad es para microscopía de luz donde vamos a hacer tres tinciones hematoxilina eosina tricrónico de mazón que me ayuda a ver fibras o fibrosis y tinción de plata que me ayuda a ver membranas entonces en la metoxilina eosina me ayuda a ver si las células mesangiales que son las que se encuentran entre los capilares glomerulares están gordas me habla de fagocitosis son células de sostén y que fagocitan o son muy tragonas de inmunocomplejos entonces cuando yo veo o me reportan una lesión de cambios mínimos ustedes me van a decir ay doctora pero yo no soy nefrólogo ay doctora pero yo no voy a ser patólogo pero les puede llegar un familiar y les pueden decir oye este hijo me hicieron una biopsia renal o oye tío me hicieron una biopsia renal oye amiga del primo del vecino fíjate que a mi prima del amigo del vecino de mi novia le hicieron una biopsia renal pero tú eres médico ¿me la interpretas? por eso es importante ¿qué pasó? ya aguántame dos segundos doctora gracias 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 perdón doctores ¿están conmigo? es que me hablaron para meter el carro sí doctora no se preocupe sí doctora tampoco si quieres ver bueno entonces les decía perdón disculpen así es mi vida todos los días bueno el caso es cambios mínimos les decía podemos ver que hay las células mesangiales se ponen gordas eso quiere decir que me traduce que hay mucha pérdida de inmunocomplejos que están saliendo los capilares glomerulares hacia el espacio hacia el intersticio entre los capilares glomerulares y entonces las células se ponen gordas eso quiere decir que está comiendo muchos inmunocomplejos es la lesión más frecuente en el paciente pediátrico pero responde muy bien aquí ¿qué me sugeriría? por ejemplo alergias ¿no? si yo veo a un niño con sínome nefrótico y me reportan cambios mínimos ¿qué le voy a quitar? todos los alimentos que son alergénicos ejemplo fresas lácteos chocolates que es parte del tratamiento ¿por qué? porque pueden ser factores que causen alergia y puede ser el ocasionante del sínome nefrótico el paciente que tiene muelas picadas la bacteria de la caries los puede llevar a un sínome nefrótico entonces todos los niños tenemos que insistirle lavarse muy bien los dientes no comer los dulces masticados porque te pican mucho los dientes muchas veces los mosquitos me llegan niños con picaduras en las piernas o con ácaros que es muy frecuente en esta población y eso es lo que ocasiona el sínome nefrótico igual la lesión focal y segmentaria ¿qué quiere decir? imagínense que tienen vamos a dar un ejemplo cinco canicas ya no es para ustedes las canicas ya no son de la época de canicas pero todo el mundo han de haber conocido una canica ¿no? supongo nosotras sí de generación sí pero bueno ok de esas seis canicas o cinco canicas que puedan tener ustedes imagínense que todas están rotas es un daño global porque todas están rotas si de las seis canicas que tienen solo tres están dañadas sería un daño focal si las seis están dañadas es un daño global los pacientes hipertensos me dan glomeruloesclerosis o sea todos están todos los glomerulos están dañados se cicatrizan entonces la lesión histológica por hipertensión se llama glomeruloesclerosis todos están dañados cuando tú tienes una lesión focal es que de las seis canicas que tienen solo tres están dañadas pero imagínense que de esas tres dañadas solo es una partecita la que está dañada entonces tienen un daño focal y segmentario ¿sí me expliqué? ¿sirvan conmigo? háblenme entonces ah bueno ok entonces cuando sus canicas de sus seis canicas solo tres están dañadas se llama un daño focal pero de esas de esas tres dañadas solo es un poquito lo que está dañada o a lo mejor unas estarán estrelladitas otro un poquito descarapeladitas entonces es un daño focal y segmentario ¿cuál es lo importante de un daño focal y segmentario doctores? pase lo que pase hagan lo que hagan a lo largo de 10 15 o 20 años siempre van a desarrollar insuficiencia renal crónica siempre por eso es importante el que si ustedes tienen una focal y segmentaria hablar con el paciente ya sea pediátrico el paciente adulto el decir bueno a futuro va a desarrollar daño renal crónico pueden pasar 10 o 20 o 30 años dependiendo de cómo cuide su riñón por eso es importante saber qué tipo de lesión tienen cuando hablamos de mesangio proliferativa o mesangio proliferativa por IgM o IgA en general todas las glomerulonefritis proliferativas me hablan de depósitos se acuerdan enfermedad de Berger si es por depósitos de IgA pero si tienes depósitos de IgA de IgM de C3 de C4 complementos ya pienses en algo proliferativo todas las lesiones proliferativas generalmente están asociadas a procesos inmunológicos mucho más agresivos como el lupus o el anticuerpo antifosfolípido cuando ustedes les reportan una lesión membrano proliferativa es que hay muchos leucocitos muchos 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 leucocitos que se salieron de los capilares glomerulares y se pusieron entre los capilares glomerulares y en el espacio unenario dentro de la cápsula de gomo eso sería un crecimiento en membrano proliferativo intracapilar y cuando hablan de una lesión membrano proliferativa intra y extracapilar es que la tienen entre los vasos capilares entre las células mesangiales los leucocitos y aparte se salieron del glomerulo ya están en los tubulos también entonces tienes una membrano proliferativa intra y extracapilar ¿cómo se imaginan que sería el trancaso al riñón? ¿leve? ¿moderado? ¿o agresivo? agresivo agresivo muy agresivo muy agresivo muy agresivo entonces cuando tienen lesiones membrano proliferativas intra y extracapilar es que le están pegando con todo al riñón con todo entonces mi tratamiento tiene que ser muy agresivo es o te aquietas riñón o te aquieto si es un lupus o te aquietas te cuadras o te cuadras la que manda soy yo entonces doy pulsos de metilpernisolona o de ciclofosfamida es o te aquietas o te aquieto metilpernisolona un gramo máximo cada 24 horas por 3 días y continuamos con ciclofosfamida un gramo mensual por 6 meses con una biopsia de control a los 6 meses porque el tratamiento se puede llevar un año o sea está siendo agresivo la enfermedad con el riñón pues nosotros vamos a ser más agresivos con la enfermedad ¿qué sería mejor pronóstico? que me digan en una biopsia que tienes una lesión membrano proliferativa con mucha actividad y poca cronicidad o que tienes una lesión muy crónica y poco activa la lesión crónica y poco activa ¿no? bueno si tienes una lesión crónica y poco activa quiere decir que hay muchas cicatrices y tienes que proponer diálisis cuando tienes una lesión muy activa y poco crónica te está diciendo que la enfermedad es muy agresiva con el riñón pero tú como médico vas a ser más agresivo con la enfermedad para rescatar al riñón entonces el paciente lúpico que lo acabas de diagnosticar y le está pegando al riñón tu médico le vas a dar un tratamiento más agresivo para decirle a este riñón no me lo tocas es lupus contra médico médico contra lupus a este riñón no me lo tocas ¿de acuerdo? pero si ya te llega un paciente lúpico con muchas cicatrices renales y un daño global pues entonces ya no puedes rescatar a tus riñones y tienes que proponer diálisis o trasplante por eso la importancia de diagnosticar la nefropatía lúpica a tiempo porque le puedes cambiar la vida al paciente sin llegar a requerir diálisis ¿si me explico? si bueno ahorita alguien me pide un puntito extra que no se les olvide ¿ok? la lesión membranosa les digo se asocia mucho a pacientes diabéticos o a cáncer ¿ok? bueno cuando entonces tenemos hacemos llega un paciente que tiene maturia o proteinuria voy a hacer el diagnóstico de una glomerulopatía lo puede diagnosticar por hallazgos inmunológicos por hallazgos histopatológicos o por hallazgos clínicos y los hallazgos clínicos pueden ser nefrótico nefrítico rápidamente progresiva glomerulonefritis crónica o proteinuria suamaturias aisladas en el caso del sínome nefrótico van a tener proteinuria hipoalbuminemia edema bislipidemias alteraciones de tipo de tipo inmunológica como hipogamaglobulinemia pueden presentarse con trombosis porque hay hipercoagulabilidad se consideran pacientes inmunocomprometidos este es un sínome es el más frecuente de los diagnósticos sindromáticos y no importa la edad la manifestación clínica va a ser la misma lo único que difiere entre el pediátrico y el adulto es que la proteinuria la medimos por miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por hora en el paciente pediátrico y en el adulto lo pedimos gramos por día ahora las etiopatogenias o la factible patología autopatogenia del paciente del sínome nefrótico pueden ser glomerulopatías idiopáticas que no se sabe la causa que es muy frecuente en el paciente pediátrico generalmente varón relación 3 a 1 y que tiene demaproteinuria y polvuminemia y que la lesión histológica puede ser mesangial o calicia agumentaria o o ¿cuáles son las tres que puede encontrar en el pediátrico? cambios mínimos que es la más frecuente pero estos malvados no me pelan yo creo que ya se durmieron bueno ¿cuáles son las tres lesiones histopatológicas más frecuentes en el paciente pediátrico? focal y segmentaria hiperplasia mesangial o de cambios mínimos y la más frecuente es de cambios mínimos ¿de acuerdo? que responden muy bien al esteroide ahora cuando son secundarias son secundarias enfermedades multisistémicas lúpicos amiloidosis diabéticos neoplasias fármacos o infecciones un síndrome un paciente que tiene vamos a poner este un cáncer me puede dar un síndrome nefrótico si generalmente cáncer pulmonar un paciente que a lo mejor le pusieron un el paciente con HIV va muy asociado que los fármacos que utilizan pueden causar nefropatías y ellos presentan daño renal asociado a focal y segmentaria en los pacientes portadores de HIV es la lesión histopatológica más frecuente focal y segmentaria y pueden manifestarse como síndrome nefrótico ¿sí van conmigo? sí sí doctora síndrome nefrótico bueno esto es lo que van a explicar ustedes pero esto es práctico y rápido no me quiero piratear su clase pero ya me la piratean de todas maneras tienen su puntote y van a leer el artículo que les voy a mandar la proteinuria ¿por qué se da? porque hay pérdida de proteínas a través de la orina alguminuria y eso condiciona hipoalbuminemia y esto va a haber alteraciones en la presión oncótica que está causada por las proteínas como las estoy perdiendo disminuyo la presión oncótica disminuye mi volumen vascular y por lo tanto como respuesta refleja a la pérdida de volumen y a la disminución de volumen intravascular retengo sodio al retener sodio causo edema entonces los pacientes el síndrome nefrótico no se instaló de ayer a hoy sino tiene días instalándose por eso se consideran normovolémicos antes los consideraban hipovolémicos pero generalmente la mayoría de los síndromes nefróticos como se van instalando poco a poco son normovolémicos el mínimo menos del 1% puede ser hipervolémicos y puede ser un síndrome nefrótico asociado a hipertensión pero no es lo más frecuente por eso los decimos proteinuria hipoalbuminemia edema y puede algunos tener solo algunos pueden tener hipertensión pero no es lo frecuente ok bueno entonces ¿por qué se causa en porque hay alteraciones en la coagulabilidad y se consideran pacientes que pueden tener trombosis la consecuencia más frecuente es que pueden tener trombosis de la arteria renal pero clínicamente lo que más encontramos es trombosis de la vena renal pero la más descrita es de la arteria renal ¿por qué? porque pierdes factores de coagulación pero son proteínas y se pierden a través de la orina entonces al perderse a través de la orina pues finalmente puedes tener hipercoagulabilidad vas a tener disminución o vas a tener proteinuria vas a tener disminución de gamma glomulina y por lo tanto eres factible infecciones pero ojo doctores ojo doctores a menos que tengas perfectamente demostrado que tengas un proceso infeccioso se pone antibiótico al síndrome nefrótico no a todos ¿ok? Doctora pero eso justamente solamente es para la infecciosa ¿no? ¿infecciosa? ¿la etilogía infecciosa? Ajá o sea bueno la medicación es cuando se complica más bien o sea cuando me refería que hubiera una infección porque como dijo realmente lo que hacemos es tratamiento para edema y el tratamiento para lo que es este ¿cómo se llama? Ajá Acuérdense que la fisiopatología te habla que hay trastornos en la membrana hay pérdida de la electronegatividad de la membrana y por lo tanto se pierden muchas proteínas pero doctores aunque no lo crean tengo compañeros nefrólogos pediatras que en cuanto te llegue el paciente le pones antibiótico no tienes que tener demostrado tienes que demostrar que tiene un problema de tipo infeccioso para darle antibiótico pero no todos de cajón van a utilizar antibióticos aunque se consideren inmunocomprometidos por la pérdida de la IgG pero no todos los pacientes tienen que tener de cajón antibiótico es una práctica común pero no quiere decir que sea la correcta ustedes ponen diapositivas muy fresas mis diapositivas ya son muy viejitas pero hechas con mucho cariño ok entonces ¿por qué se da el edema? porque aumenta la permeabilidad glomerular por la pérdida de proteínas lipoalbuminemia prácticamente lo que estábamos diciendo retención de sodio y agua bueno retención de sodio y por lo tanto de agua y por eso te da el edema se consideran la mayoría hipovolémicos normovolémicos hay algunos que son hipovolémicos y el mínimo el mínimo el mínimo va a ser hipervolémico que puede tener hipertensión pero en general no es lo característico del síndrome nefrótico ahora hablando del síndrome nefrítico doctores síndrome nefrítico es el segundo síndrome más frecuente en las patologías renales se caracteriza por siempre hematuria aquí lo de proteinuria ya está muy viejita mi diapositiva lo van a borrar siempre hematuria hipertensión edema y siempre tienes falla renal síndrome nefrítico síndrome nefrítico hematuria hipertensión edema y siempre tienen insuficiencia renal cuando digo se den el mínimo de los casos y esto se debe a la ruptura de los electrocitos pero no es lo común cuando ustedes tienen un paciente con hematuria hipertensión edema y falla renal siempre van a pensar en un síndrome nefrítico ¿de acuerdo? ¿qué pasaría o cómo lo llamarían al síndrome nefrítico para diagnosticarlos? si yo les digo se presente se presenta el paciente con edema hipoalbuminemia y proteinuria ¿cómo lo llaman? síndrome nefrótico síndrome nefrótico si el paciente me llega con hematuria hipertensión edema y siempre falla renal aguda ¿cómo lo llaman? síndrome nefrítico ok ¿no hay duda? no ok ¿qué pasaría si tengo un paciente ¿cómo lo llamarían a un paciente que presenta hematuria edema falla renal aguda y encuentran que está con proteínas de 170 miligramos en orina aislada ¿por la sangre sigue siendo nefrítico? sigue siendo nefrítico doctores más proteinuria no nefrótica porque para ser nefrótico necesita ser mayor de 40 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por hora en el paciente pediátrico y más de 3 gramos en el adulto ¿sí ven las diferencias? sí ok ¿cómo le llamarían a un paciente que tiene edema proteinuria mayor de 3 gramos que tiene hipoaluminemia menor de 2.5 gramos por por decilitro y que tiene cifras tensionales de 140 90 es nefrótico ¿no? nefrótico ¿más? ¿más? cifras tensionales ¿más? cifras tensionales ¿ok? ¿sí van conmigo? sí para que vean las diferencias ahora doctores ¿cómo le llaman a un paciente que tiene hematuria hematuria proteinuria mayor de 3 gramos bueno no se les va a poner tan fea vamos a ver un paciente que les llega con hematuria edema hipertensión proteinuria de 3 gramos e hipoaluminemia y el primer dato que les dio fue hematuria ¿cómo le llamarían? tiene hematuria hipertensión edema proteinuria mayor de 3 gramos en 24 horas y hipoaluminemia menor de 2.5 gramos por decilitro y su primer dato clínico fue hematuria nefrótico 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 ¿qué más? más proteinuria y hipoaluminemia la proteinuria está en un rango nefrótico gramos en 24 horas tiene datos clínicos de nefrótico sí o no sí 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 entonces ¿cómo lo van a llamar? síndrome nefrítico nefrótico porque cumple los criterios de los dos doctores y cuando un paciente tiene más de 3 datos glomerulares piénsale mal y córrele a la biopsia ¿por qué? porque tienes que hacer diagnósticos histopatológicos como glomerulonefritis mensaje o membrano proliferativas o glomerulonefritis proliferativas ¿de acuerdo? o sea si un paciente te llega o a lo mejor te dicen lo primero que empezó es que empezó a tirar mucha proteína a través de la orina y nos dimos cuenta porque espumaba su orina y le hicimos exámenes doctora y me reportan que tira 10 gramos de proteínas y se está hinchando desde hace un mes y aparte ustedes ven los estudios y detectan que tiene albuminacérica de 1.2 gramos y aparte tiene maturia y aparte está hipertenso ¿cómo la llamarían? nefrótico nefrítico exactamente ¿quién empezó primero? el nefrótico y después el nefrítico ¿ok? ¿sí me explico a dónde voy? esto es lo padre de las glomerulopatías doctores si solito está el nefrótico lo van a llamar así tengo todos los datos clínicos de nefrótico lo llamo nefrótico si se asocia aislado con hipertensión voy a ser nefrótico más hipertensión si tengo un nefrítico que tiene maturia insuficiencia renal ¿qué más? hipertensión edema insuficiencia renal y siempre el nefrítico tiene bajo el complemento se me había pasado a decirles siempre tiene hipocomplementemia van a decir es un síndrome nefrítico pero tiene proteinuria no nefrótica pero si tienen los datos clínicos perdón si escucho doctor una pregunta pero porque tiene bajo el complemento o sea es tal cual ok se los voy a explicar dibujando porque no sé cómo explicarlo en a ver déjenme ver si la traigo acá espérame no híjole no sé cómo hacérselos pero les voy a hacer una historia natural de la enfermedad del síndrome nefrítico ok a ver vamos con como ustedes son fresas y yo no yo tengo que agarrar mi libretita cómo los pongo ya me salí de acá pero bueno a ver ahora cómo me cerro de mi presentación y los veo cómo les veo las caritas a ustedes me cerro de mi presentación bueno se los voy a explicar en dibujos que es mi mejor forma a ver ahí me van a decir si van ven mis manos y lo que voy a dibujar de acuerdo ok vemos la mesa sí pero déjame no salen cachos no voy tan rápido pero es ven la mesa ven la mesa es que bueno por poco se me cae el agua encima mi super mega libreta ¿ya la vieron? sí bueno sí 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 medio minuto se lo dibujo y se los explico entonces me hace falta un pizarrón pero ya ni más en Zoom tiene uno doctora bueno se puede ¿el qué? en Zoom en la reunión se puede hacer un pizarrón ¿y eso cómo? ay doctores lo ponen y luego le da seleccionar pizarra a ver en la parte inferior sale compartir pantallas aquí te han tenido la función de compartir pantallas ok después a ver ¿dónde me voy? ahí en compartir pantalla y luego le sale la opción de pizarra a ver compartir ah pizarra ah ok ¿y aquí qué hago? y ahí ya ahí tiene el lápiz literal ay doctores qué vergüenza con ustedes pero a ver dibujar ¿con qué dibujo? ¿con la cosita esta? ay espérame aguántenme porque aunque no lo crean todos los días soy así que es pan pan ay 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 Bueno, ustedes no deben de aprender esto. Yo llegué tarde y mi compañero me checó. Entonces, él ya se fue temprano y lo fui a checar. Por eso nunca lo hago con ustedes, ¿ok? Bueno, a ver, ¿dónde le pongo la flechita? Es una flechita. ¿Cómo agarro un lápiz aquí? Creo que ahí ya puede. Ahí está el lápiz, nada más. Les voy a hacer. No, hombre, estoy buena para dibujar. Pero les prometo que me van a entender. Ok. ¡Qué horror! Bueno, ok. En el primer cuadrito, ¿de acuerdo? Aquí es cuando el paciente llega y tengo... Vamos a hablar la historia natural de la enfermedad del síndrome nefrítico o glomerulonefritis posinfecciosa postestreptocócica. ¿Ok? Bueno. Si a ustedes se enferman de la garganta, lo más frecuente es que sea un estreptococo. El estreptococo tiene cepas que afectan la garganta, que afectan la piel y que afectan al riñón o que afectan al corazón. Si afectan solo la garganta, a lo mejor lo van a resolver en 14 o 20 días, sin mayor problema. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok. O sea, a ustedes se han enfermado la garganta todos, pero ustedes no pueden decir, ah, esta es una cepa que le va a pegar al riñón o solo le pega a la piel o solo le pega al corazón. Entonces, cualquier proceso por estreptococo le puede pegar a la piel o le puede pegar al riñón, pero no saben qué tipo de cepas. Cuando se enferman de la garganta, entonces, ¿cuáles serían los datos clínicos que tendrían? A lo mejor les duele cuando pasan la comida o a lo mejor pueden tener fiebre o a lo mejor moquito. ¿De acuerdo? Son datos clínicos de una afección o cuadro respiratorio. A todos les ha pasado. ¿Cuál sería la respuesta inmunológica normal? Estos son los datos clínicos. ¿Cuál sería la respuesta inmunológica normal? ¿Qué pasa con su cuerpo? Ante cualquier infección. Inflamación y combate. Ajá. ¿Y cómo lo combate? Con fiebre. Ok. Por eso tuvieron aquí fiebre, a lo mejor tienen dolor en la garganta, a lo mejor hay moquito, les puede doler el músculo, dolor osteomuscular. Pero aquí empezaron con el cuadro respiratorio, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo más importante? ¿Dónde escribo aquí? ¿Con este que dice texto? ¿Acá? Sí. Sí. ¿Entonces? Sí. Ah, pero no encuentro el lapicito. ¿Esto? No. Bueno. Yo tenía con este que tenía, doctora. ¿Cuándo? Ese que le había puesto texto, pero nada más tenía que escribirlo. O sea... Ok. Texto. Teclado. ¿Aquí? Ok. Ahí está en el tecleo. ¿Estos qué son? ¿De complemento? De complemento. Claro, doctora. Esa es su respuesta normal. Van a gastar complemento porque están atacando al bichito, ¿de acuerdo? Acuérdense. Estamos hablando del estreptococo. Bueno, quito texto. Aquí viene un estreptococo y le voy a poner dibujar. Y mi estreptococo es... No, no quiero texto, quiero dibujito. A ver, dibujito. Mi estreptococo tiene una cápside, ¿de acuerdo? Y esta cápside tiene una proteína que se llama proteína M, que se parece mucho a la membrana basal. Ok. Entonces, este estreptococo tiene una cápside y esta cápside tiene una proteína que es proteína M, que se parece mucho a la membrana basal. Ok. Este estreptococo vino, se puso en la garganta o en la piel. Me enfermé y me pudo haber dado a lo mejor fiebre, a lo mejor dolor osteomuscular o a lo mejor pasé asintomática y no tuve mayor problema. Pero esto, ¿en cuánto tiempo se va a resolver el problema? De 14 a 21 días. Madre santa, no pasé ni patitos uno con esto. Ok. ¿Ya ven por qué no estudié diseño gráfico? Bueno, de 14 a 21 días se resolvería el problema. Ok. Entonces, este C3 y C4, si se resuelve el problema porque pasé asintomática o porque fui al médico y me dio tratamiento y no tuve mayor problema, ¿qué le pasaría? Al principio del complemento, ¿qué le pasa? ¿Cómo lo voy a encontrar? Bajo, porque me está respondiendo eso. ¿Qué es el complemento? Un sistema de 20 proteínas que me defienden, golpean y me protegen porque están tratando de atacar al bicho, ¿de acuerdo? Entonces, este complemento estaría bajo. ¿Pero qué es lo que pasa si me toca una cepa que ataca al corazón? Hace mimetismo molécula. Basta. ¿Y cuándo te daría manifestaciones clínicas? Pues cuando haya una reacción inmunológica contra las proteínas M del corazón. Y entonces, ¿cuándo te daría? ¿Han escuchado de, cómo se llama, doctora, cuando tienes una cepa que te afecta el corazón? Carditis reumatológica, doctora. Y les va a dar, van a tener valvulopatía por una, por streptococco después de 20 o 30 años. ¿De acuerdo? Cuando te afecta el corazón. Si es una cepa que solo te afecta la garganta, puede pasar asintomática. Pero cuando te pega el riñón, cuando te pega el riñón, vas a tener manifestaciones clínicas de 14 a 21 días. Aquí, de 14 a 21 días, vas a tener que el paciente te llega con datos de... Acá estamos. ¿Qué clínicamente tendría? ¿Qué clínicamente tendría? Primaturia. Primaturia. Intensión. De demas. Vaya renal. Insuficiencia renal. ¿Y siempre? Una baja de complemento por... ¡Ah, claro! C3 va. Ya. Muchas gracias. ¿Ok? Ok. Pero, doctores, aquí, aquí, a los 14 a 21 días, ¿le debo de meter antibiótico? ¿Cuál es el tratamiento de reactación del streptococco betemolítico del grupo A? Dice la doctora que penicilina, ¿están de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Le creo. Ok. El tratamiento de erradicación es la penicilina, efectivamente. Pero, ¿qué creen, doctores? ¿Dónde estuvo el bicho? ¿En la memoria del tratamiento antibiótico aquí me va a servir? No. No, doctores. Pero, ojo, aquí, muchas veces se considera enfermedad de la pobreza. ¿Por qué? Porque esta infección de la garganta en una familia de cinco hijos que viven con los primos y que viven con los tíos y que aparte vive el vecino del tío del amigo en la misma casa, a lo mejor al niño le dio y pasó asintomático. Pero a los dos días se enferma otro niño, pero a los tres días se enferma otro niño, pero a los cuatro días se enferma otro niño. Y este niño es el que me llega con síndrome nefrítico. Es una cepa que le pega el riñón. Entonces, yo tengo que hacer un minicerco epidemiológico y decirle, ¿con quién vives? ¿Quién más manifestó la enfermedad? El primero que le dio, pues no le voy a dar tratamiento, pero los que están en contacto con él, sí, porque es una cepa que le pega el riñón. ¿Ok? A este que ya le dio manifestación renal, pues poco le va a servir, pero a lo mejor a la mamá es una portadora de estafilococo o el papá es de estafilococo, entonces hay que considerar hacer un minicerco epidemiológico en su casa, porque a lo mejor ellos necesitan hacer o recibir tratamiento, porque es una cepa que le pega el riñón. ¿Ok? ¿Cuánto sería lo normal que yo tengo que ver a este niño que dice síndrome nefrítico, hematuria, hipertensión y edema? ¿Cuál sería la etiología de la hipertensión? ¿Cuál sería la etiología de la hipertensión? ¿Sería secundaria infecciosa? ¿La etiología de la hipertensión? ¿Por qué el paciente es hipertenso? O sea, el síndrome nefrítico en la portadora de estafilococo. ¿La insuficiencia renal? ¡Claro! Si tienen falla renal aguda, ¿qué les pasa a las fallas renales agudas? ¿Retienen volumen? Y si retienes volumen, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? La hipertensión. Claro. La hipertensión. Claro. Si tienes insuficiencia renal aguda, retienes volumen. Y si retienes volumen, te da hipertensión. ¿De acuerdo? Ok. Te da edema. ¿Cuál sería el tratamiento de la hipertensión y el edema si tienes falla renal aguda? ¿Un diurético? Claro, un diurético. Sería diurético. ¿De acuerdo? Entonces, el síndrome nefrítico se caracteriza por hematura hipertensión y edema. Siempre falla renal aguda, que lo vamos a manifestar por elevación de creatinina o de urea y C3-Va. Ok. Yo voy a ver a mi paciente a las cuatro semanas de que empezó todo. Y aparte me como letras, doctores, y invierto letras. Así que si ven mis textos, ustedes hacen como que no vieron. Semanas. Ok. Bueno. No es dislexia, sino es cansancio de 25 años hacer guardias en la noche. Bueno. Entonces, no, de verdad, invierto letras. Es increíble. Ok. Entonces, voy a ver a mi paciente a las cuatro semanas. La historia natural de la enfermedad dice que a las dos semanas ya no debe haber hematuria, hipertensión, edema, ni falla renal aguda. Se va a recuperar el paciente. Pero yo lo veo a las cuatro semanas esperando que ya no haya nada. Si ya no hay nada, lo traté con diurético, respondió bien. Entonces, a las cuatro semanas, mi paciente ya no va a tener hematuria. La hematuria microscópica dura hasta dos años. La hematuria macroscópica debe durar menos de dos semanas. ¿De acuerdo? La hematuria microscópica te puede durar hasta dos años. La hematuria macroscópica menos de dos semanas. Entonces, si lo veo a las cuatro semanas, ¿va a seguir con la hematuria? Microscópica. Sí, de forma mexicana. ¡Eso! ¡Bien! Ok. Si lo veo a las cuatro semanas, ¿debe tener edema? No. No, porque solo dura dos semanas. Si lo veo a las cuatro semanas, ¿debe estar hipertenso? No. Tampoco. ¿No? Pero, ¿qué pasa si ustedes citaron a su paciente? Ya no puedo borrar el cuadrito. Y a las cuatro semanas lo encontraron con persistencia de hipertensión o con hematuria macroscópica. ¿Le está yendo bien o mal ese riñón? Mal. Mal. Lo ven a las cuatro semanas, ya no tiene hematuria macroscópica, ya controló la hipertensión, ya no tiene edema, pero incrementó la creatinina. ¿Le está yendo bien o mal ese riñón? Mal, ¿no? Ah, le está yendo mal porque incrementó la creatinina. Ok. Lo ven a las cuatro semanas, ya no hay hematuria, ya no hay hipertensión, ya no hay edema y la creatinina se mantuvo estable, pero el C3 y el C4 están bajos. ¿Le está yendo bien a su paciente o le está yendo mal a su paciente? Mal, igual, ¿no? Claro, porque, ¿dónde se gastó el C3 y C4? Aquí. Y si aquí se sigue bajando el C3 y C4, ¿qué quiere decir? Que el riñón siga contra algo, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, ok, doctores. Lo voy a ver a este paciente que le encontré que algo estaba mal, lo voy a ver a las seis semanas, ok, de que empezó todo el rollo, ¿eh? A las seis semanas de que empezó todo esto. Ya no tiene hematuria, ya no tiene hipertensión, ya no tiene edema, la creatinina se le bajó y el complemento se normalizó. ¿Qué pienso? ¿Le está yendo bien o le está yendo mal? Le está yendo bien. Está bien. Bien. Ok, eso quiere decir que el pronóstico es muy bueno, que no tengo mayor compromiso. pero si lo veo a las seis semanas y el complemento sigue bajo o la creatinina sigue elevada o sigue hipertenso, ¿qué me está diciendo? Que todavía está el patógeno. Que todavía está mal. Corjito, ya todo bien, se me olvidó avisarte, perdón. Ándale, un besito, cuídese mucho, vale. Perdón, doctores, me están avisando que si chequeé o no chequeé. Les digo que me meto en esto. Ok. Tú dame, te juro que me emociona, pero bueno. Entonces, doctores, si lo veo a las seis semanas, si tiene C3 bajo o tiene falla renal aguda o sigue con hipertensión, ¿qué pienso? ¿Le está yendo bien o le está yendo mal? Mal. 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 Entonces, ¿qué creen, doctores? Si a mi paciente le está dando mal, ¿cuánto tiempo ya perdí? ¿Qué dice? Seis semanas. Seis semanas. ¿Y qué dijimos de las rápidamente progresivas? ¿En cuánto pierdes al riñón? Dice la doctora que ¿en cuánto tiempo pierdes a un riñón en una rápidamente progresiva? Tres meses. En tres meses. ¿Y aquí cuánto ya llevo? Un mes y medio. Seis semanas. Un mes y medio, doctores. ¿Qué creen que urge? Biálisis. Biopsia. Biopsia, doctores. Biopsia. ¿Por qué? Porque la biopsia va a decir es una rápidamente progresiva entonces tienes que agarrar ese riñón y darle tratamientos agresivos como metilpretisolonas, como ciclofosfamida, como micofenolato, o sea, a lo mejor es un lúpico y dijimos, si a un lúpico lo encuentras muy activo, le das un tratamiento agresivo y puedes evitar diálisis toda su vida. ¿De acuerdo? Y solo tienen mes y medio para rescatar ese riñón. Por eso, si a un síndrome nefrítico no le va bien, quiere decir que puede ser una rápidamente progresiva y tienen la obligación de hacer una biopsia. No hay vuelta de hoja. Es obligatorio hacer una biopsia. Si a un síndrome nefrótico no te responde a tratamiento o es, si está de dos a siete años, margen hasta diez, y responde al tratamiento, ¿le hacen biopsia? No. Pero si es un niño con síndrome nefrótico menor de dos años o mayor de diez o doce años, es obligada a la biopsia. Tú tienes que ver con quién caramba se está tratando, quién le está pegando a tu riñón, quién le está ocasionando tantos golpes que lo puede llevar a insuficiencia renal crónica y diálisis de por vida. ¿Ok? Sí, doctora. Lo más importante aquí es ver cómo está complemento y ver los datos clínicos. Entonces, doctores, ya les quité dos horas de subida, son las once de la noche. Quiero volver a los cuadritos. Ok. ¿Preguntas de síndrome nefrótico y síndrome nefrítico? Sí. Bueno, una rápidamente progresiva. Generalmente van a buscar anticuerpos anti, membrana basal, anticuerpos anti, tienes que descartar lúpicos. Entonces, cualquier paciente que se salga, que lo vieron a las seis semanas y no está portándose bien, el riñón no está portándose bien, ahora sí tenemos que extender nuestro protocolo de estudio, pedir complementos, pedir anticuerpos, antimembrana basal, anti-ancas, que son antineutrófilos, C3, C4, gamma globulinas, anti, o sea, anti-les, que son este, anti-Smith, para ver si hay lupus, anti-DNA, desnaturalizado. O sea, si a las seis semanas su paciente con síndrome nefrótico o con síndrome nefrítico, síndrome, bueno, específicamente síndrome nefrítico que no se portó bien, hay que biopsiarlo y extender el criterio diagnóstico para descartar lupus. Les decía, complemento, gamma globulina o inmunoglobulinas, este perfil de lupus como anti-Smith, anti-LA, anti-DNA nativo, y por supuesto la biopsia. Y si un síndrome nefrótico le das tratamiento y no te responde el tratamiento, piénsale mal, hazle biopsia. ¿Ok? ¿Todos pueden diagnosticar un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico? Sí. Sí. ¿Sí? Si no los fusilo 30 veces y se los pregunto. No, por favor. Si les pregunto en el examen, ¿me van a responder bien? Sí. Bueno. A ver, doctores, yo he prometido muchas cosas y ya tengo libretita. Entonces, dijimos, Samantha tenía más uno. Samantha más uno. ¿Quién más? ¿De puntos, doctores? Yo, pues, a ver. Antonio. Antonio, ¿por qué fue? El artículo del síndrome nefrótico congénito. Pero es hasta que lo des malvado. Sí, ok. Es que, entonces, Samantha. Samantha fue de la vez pasada de, hablamos de hepatorrenal, ¿no? O cardiorrenal. ¿Qué te dejé, Samantha? Cardiorrenal fue. Cardiorrenal. Después, hoy me iban a hablar de crisis hipertensiva. ¿Qué respuesta? ¿Crisis hipertensiva? Era yo y Natalie. Natalie y? Edith. Edith. Les voy a dar cinco minutos a cada una ahorita, ¿ok? Hipertensión. Ahora, esos son los que ya prometimos. y Antonio, me vas a hablar, vas a buscar el artículo de síndrome nefrótico congénito, lo vas a subir con tu ficha bibliográfica y tu opinión para que te dé tu punto. Y hablamos también síndrome nefrótico del primer año de la vida que le dijimos ¿a quién? A mí, a Daniel Rodríguez. Hazme así. ¿Dónde estás, Daniel? Ah, ya me he dicho de síndrome nefrótico ok. Daniel. Daniel, más uno. Ok. y hablamos de nefropatía lúpica para dos. ¿Quiénes serán? Sí, me había dicho a mí, doctora, y yo elegí de pareja a Norma Pamela y a Juanales López. Más uno, más uno, que va a ser Les. Ok. ¿De acuerdo? Gracias. Sí, doctora, y de ahí faltan uno y medio que digo que era lo del día mundial del riñón lo que le íbamos a decir. Bueno, uno va a ser para todos, vamos a corregir que me van a hablar del día mundial del riñón, que van a dar propuestas, dijimos a todos. Doctora, que van a dar cinco propuestas, ¿no? Conforme a eso, creemos que eran tres propuestas y mis compañeros hicimos un documento con todas las propuestas, por si lo quieren que se lo enviemos. Me gustaría que lo comentaran ahorita, sé que está pendiendo una clase ahorita que es de falla renal aguda, ¿de acuerdo? No le vamos a ver porque si no les voy a llegar hasta las doce de la noche y tengo que dar una consulta, o a menos que se quieran aguantar. ¿Sí? Hay doctores que aguanten, bueno, entonces, quiero escuchar ahorita en cinco minutos crisis hipertensiva, quiero escuchar en cinco minutos propuestas, esto es un punto para todos, todos que me platiquen sus propuestas sin repetir del día mundial del riñón, ¿ok? Mientras, les tengo que mandar lo de lupus, lo de les, ok, para que no se me olvide. ¿Hasta ahorita ya no le doy a nadie nada? ¿No? Bueno, lo de las vías de diabetes y de hipertensión que eran también grupales. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Háganme sí. Yo, Diego, Diego. Ok, Diego. Ese es otro punto y me iban a hacer, ¿qué? Las guías, lo iban a leer, lo de las guías de la diabetes. Increíblemente, doctores, tengo R1 y R2 de medicina interna. Revisaron los artículos, lo platicamos el viernes y hoy no pudieron diagnosticar a un paciente. ¿Saben cómo quise hacerles? Así. No es creíble, no es creíble. Créanme que ningún examen me va a traducir lo que ustedes aprenden. Lo único importante de esto es que aprendan y que lo puedan aplicar sobre pacientes. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque terminando Nefro van a pasar a reuma, van a pasar a cardio, van a pasar a pediatría y todo les va a ser más interesante que Nefro. Pero cuando se den cuenta que Nefro les va a abrir las puertas para todo, para todo, van a decir, por favor, Nefro solo es leer, solo es leer y disfrutarlo, nada más. Y les van a abrir puertas para todos. Que les pongan un internista, yo los... Que les pongan... Por favor, si alguno de ustedes piensa hacer internista, acuérdense. Aprendan Nefro y se comen al... ¿Ok? Bueno, entonces, doy cinco minutos para hipertensión, doy cinco minutos para las propuestas de todo de Día Mundial del Riñón y las guías, si me lo dicen ahorita o me lo dicen el próximo martes, eso va a ser un punto para de todos y más si me hacen un resumito todos. Y entramos a las once con diez minutos, entramos a Falla Renal Aguda. Soy toda suya. Ah, doctora, de las guías dijo que eran dos puntos por cada guía. ¡Ah! ¿Y o sea, cuatro? Son demasiado puntos. Sí, está en el chat. ¿Y entonces ya no los voy a hacer examen? ¡Qué aburridos! Y así seguimos, le estamos echando ganas. Sí, doctora. Bueno, ok. A las doce, ahora sí me despido porque de verdad tengo que dar una consulta a las doce. Ok, soy cinco minutos de hipertensión. ¿Quién me lo va a platicar? Yo. Bueno, yo empiezo. Pero háganme así. Es que si prendo mi cámara se me empieza a grabar. Ok, pero ya te ubiqué, Edith, ya te ubiqué, Edith. Entonces, ok, Edith, te escucho que es una pregunta número uno. ¿Qué diferencia hay entre crisis hipertensiva y emergencia hipertensiva? Bueno, una crisis va a ser una elevación grave de la presión arterial considerada con cifras diastólicas mayores de 120 y sistólicas mayores a 180 y de aquí se va a subdividir en emergencia y urgencia. La emergencia pues ya es un estado así de mayor gravedad y peor pronóstico. Aquí va a haber un daño agudo a órgano blanco y requiere reducir las cifras de manera inmediata. Ok, ojo, la diferencia es el daño a órgano blanco. ¿Cuáles son los primeros o los principales órganos afectados? Corazón, cerebro, riñón y retina. Ok, esos, apréndanselos de cajón, diferencia entre una emergencia hipertensiva y una urgencia hipertensiva es emergencia, se me puede morir el paciente, es una hipertensión que difícilmente la voy a tratar y le está pegando órgano blanco. ¿De acuerdo? ¿Y una urgencia hipertensiva? Bueno, esas son cuando hay elevación de la tensión arterial, pero no hay relación con daño agudo. Entonces, pues la reducción va a ser de forma gradual en un periodo de 24 a 48 horas y puede ser con medicamento oral. O sea, a una emergencia hipertensiva le bajo la presión en 20 minutos o en 10? ¿De 20? No, se va. Ah, bueno, igual vas. Sí, clítalo. Ah, bueno, o sea, en la guía de práctica clínica de México decía que es la reducción de 20 a 25% durante el periodo de minutos hasta una hora de la presión arterial media y también había leído que es de 10 a 15, entonces no supe. No sé qué es la presión arterial media, me estás hablando en chino. Ay. Ay. Estoy a punto de quedarte medio punto si no le responde cualquiera de tus compañeros qué es la presión arterial media. Les voy a quitar un punto de las guías. ¿Qué es la presión arterial media? Es... Es la tensión arterial que explica, bueno, la tensión arterial ya está ligada sobre... No, no escuché nada, no escuché nada. ¿Qué es la presión arterial media? Es el cálculo de la presión arterial cuando nosotros restamos la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica y la dividimos entre... Entre tres. Entre tres. Entre tres. A ver, entonces todos anoten cómo se sale la presión arterial media. Aquí dice la doctora fuerte porque no escucho nada. Dos veces la tensión arterial diastólica más la sistólica entre tres. Otra vez y bien fuerte. Quítese ese cubrebocas que solo estamos dos y ya estamos vacunados. Órale, que te vean. ¿Cómo calculas la presión arterial media? Dos veces la diastólica más la sistólica entre tres. Pero, ¿cuál es la importancia clínica de la tensión arterial media? Ya te acuerdas, doctora, ¿cuál es la importancia de la tensión arterial media? ¿Para qué sacas presión arterial media? ¿Para evitar daño en dónde? ¿Al cerebro? Claro, doctores, tienes que mantener tu presión arterial media estable porque es lo que te traduce que te va a evitar daño aquí arriba. ¿De acuerdo? Y es bien importante en las terapias siempre, o sea, déjate la hipertensión, o sea, acuérdense, van a hablar de hipertensión con cifras sistólicas, de hipotensión con cifras diastólicas y la tensión arterial media te está garantizando que mantienes niveles de perfusión adecuada aquí arriba. ¿De acuerdo? Si tú corriges rápidamente una emergencia hipertensiva, si lo corriges rápido, tu paciente te puede dar datos clínicos de hipotensión. Si corriges rápidamente una emergencia hipertensiva con vasodilatadores como en el caso de la aniferitina subliminal, el paciente clavar y se te puede entonces vamos a hacer la versión de una emergencia a lo mejor a lo mejor en una hora una urgencia tienes a lo mejor 24 horas para corregirla ¿de acuerdo? Pero si tú estás en una emergencia y clásico me duele la cabeza está convulsionando ponle una aniferitina sublingual se te enclavan los pacientes se te mueren tienes consecuencias neurológicas severas entonces por favor doctores aunque ustedes lo vayan a ver en la práctica clínica no pongan niferitina sublinguales es conocimiento coloquial lo usa todo mundo pero es el error más grande no usen no usen ifevitino sublingual doctores si tienes una emergencia hipertensiva puedes usar captopril sublingual y lo puedes repetir cada 15 minutos hasta un máximo de 3 dosis ¿de acuerdo? ¿algo me vas a decir aparte de los 5 minutos de emergencia y urgencia hipertensiva? si los niños ¿lo dices tú? no bueno nada más era como los fármacos de elección ¿cuáles eran? pues para la emergencia hipertensiva en la guía de práctica clínica decía que era el nitropulciato de sodio de 0.3 miligramos sobre kilogramo sobre minuto hasta llegar a los 10 miligramos y también leí bueno sobre los niños cuando es emergencia se tiene o sea bueno tanto urgencia o emergencia en los niños se tiene que hospitalizar y en caso de los adultos solo es en emergencia en urgencia se puede pues tratar y se puede dejar ir al paciente ¿qué sería una hipertensión malina? ¿mande? ¿qué se entendería como hipertensión malina? hipertensión malina cuando ya hay una presión arterial muy elevada y hay retinopatía muy elevada pero ¿qué tan elevada hay? o sea ya está repercutiendo a órgano blanco y no te responde a tratamiento es un criterio de urgencia dialítica ¿de acuerdo? ok y que bueno se tiene que al menos en los niños se tiene que analizar y en las emergencias se tiene que estar checando de 3 a 5 minutos y en las urgencias de 15 minutos había leído que se tiene que bajar la presión arterial en un 25% en las primeras 8 horas y con una reducción gradual de 24 a 48 horas y el fármaco de elección para la emergencia en los pediátricos va a ser intravenosa de la betalol o nicardipino y que no se recomienda usar nitroproduciato de sodio por la toxicidad de cianuro casi no lo tenemos cuesta mucho trabajo conseguir no sé si en estos pero muchas veces dices si que hago por eso captopril sublingual hasta 3 dosis 25 miligramos con diferencia de 15 minutos si no te responde eres de tarde en el hospital y pues también había leído en la urgencia bueno doctor bueno es un tratamiento yo regalo puntos ¿Mande? ¿Hay también emergencia en niños? ¿Hay también emergencia en niños? Sí también hay una crisis hipertensiva en niños va a tener una elevación de la presión arterial sistólica o diastólica mayor o igual al percentil de 99 para edad exuita o una presión arterial sistólica o presión arterial diastólica mayor o igual a 30 miligramos sobre mercurio por encima del percentil de 95 para su edad sexo y talla y igual va a ser la misma clasificación en emergencias y urgencias y pues la diferencia va a ser el daño a órgano blanco ok y bueno la etiología van a ser las causas renales y renovasculares que se encuentran entre un 75 a 90% de los casos y solo el 10% va a ser cardiovascular sin embargo pues también puede haber genéticas endocrinológicas neurológicas y ya ok bueno doctores creo que ya vi como hasta 6 puntos no me van a dar chance de hacer examen pero si yo no veo estos temas en su libreta ¿de acuerdo? una libretita que me van a decir aquí está aquí está y lo apunté y lo vi si yo no veo esa libreta llena con pruebas de función renal normal por edades creatininas por edades tratamiento de crisis hipertensiva y diagnósticos en paciente pediátrico y en adulto nefrótico nefrítico lo de lupus sus artículos y lo que comentan mangos que les doy nada la libreta para mí es básica lo ideal sería que lo escribieran porque conecto mente escritura y razonamiento ok bueno ahora ya entonces ya Natalia Llevit me falta lo del lupus que se los voy a mandar y las guías doctores no quiero algo chafa son 4 puntos 2 porque por eso me pasa por Bocona por darle tantos puntos entonces eso lo quiero bien leído bien resumido y bien bonito de sus libretas ¿de acuerdo? ahora escucho propuestas del día mundial del riñón que pusieron entre todos que va a ser un punto para todos que horror fue demasiado yo creo que les dije que les iba a dar punto 3 no 3 puntos ni 2 punto 3 no es cierto a ver qué propuestas día mundial del riñón ¿quién las tiene? o me las van a mandar por el whatsapp o qué hicieron bueno como gustes la podemos decir ahorita o se las mandamos ya lo tenemos preparado si quieres se las mandamos doctor porque hicimos 3 propuestas cada uno o sea son 28 28 alumnos quiero 100 propuestas diferente 27 somos 27 no porque aquí tengo ok ok ella estuvo la clase pasada ok a ver escucho entonces bueno yo tengo unas propuestas tengo que debemos de concientizar a los pacientes sobre la importancia no veo nadie soy yo Samantha es que le digo que tengo la cámara apagada porque se traba luego esta cosa ok Samantha aquí aquí estoy ok Samantha tres propuestas si alguien repite no veo puntos quiero tres propuestas diferentes si alguien las repite ya valieron gorro ah bueno es este concientizar a los pacientes de la importancia del control de las dietas de por nutriólogos y no por deportistas o influencers yo soy la otra ok perdón sí ok no ok nutriólogos renales doctores comenur colegio mexicano de nutriólogos renales de acuerdo qué más a interbrar relación con escolares o sea niños de primaria o secundaria para guiarlos a la importancia de un riñón saludable y consejos de mantenerlo en buen estado yo le voy a decir a un niño mantén tu riñón en buen estado no 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 o bueno o sea mi idea es que bueno mi idea aquí la puse chiquita para no extenderme pero pues la idea es como no sé por ejemplo mantener las dietas saludables que no sean altas en proteínas no sea a lo mejor decirle tienes que comer solamente o sea qué cantidad tienes que comer de ciertas cosas lo que sería bien siendo el plato del buen comer o incluso la jarra que es lo más básico y que luego en las escuelas se saltan bueno ya entraron con nutrición y es un tema que me encanta entonces es ok ahorita les voy a hablar de nutrición renal ese tema me lo dejan a mí solita un día el que ustedes quieran solo por escucharme no puedo regalar medio háblame me encanta ok bueno nutrición renal qué más qué otras propuestas solo llevamos tres ah bueno pues también en el caso de los deportistas evitar el consumo de proteínas ah Monse bueno ahora sí que consumir proteínas en polvo porque luego se extrae en el consumo eso es bueno o es malo es que es bueno pero siempre y cuando como que dosifiquen ojo doctores quítense esa idea para hacer músculo no necesitan para hacer músculo es ejercicio punto no hay vuelta de hoja ok para hipertrofía el músculo solo es hacer ejercicio si van ustedes que seguramente el 90% de ustedes van al gimnasio cuando era posible ir al gimnasio y tómate esta macroproteína daño renal gratis de acuerdo tómate este jugo y aparte en GNC no han visto los botes de proteína que venden daño renal gratis no doctores quieren hipertrofiar quieren estar guapísimas buenísimas quieren estar chicos guapísimos y preciosos hagan ejercicio no se metan suplementos proteínicos de acuerdo ok entonces no yo diría es una dieta sana la propuesta con un ajuste nutricional adecuado si comes sano no necesitas meterte licuados ricos en proteínas te llegan pacientes que se tomaron 3 hígados 2 proteínas de pollo y como 20 huevos no y después daño renal gratis ok que otra cosa bueno ay perdón también realizar un examen de orina general de orina por lo menos una vez al año para ver como estamos de nitritos si estamos tirando proteínas y demás y la otra también sería no abusar sobre el consumo de bebidas energizantes o hidratantes ok me parece buena propuesta y quizá le pondría o yo te la modificaría yo si llego con un chavo de 18 años si no te tomes eso que es una bebida energizante sería mejor cambiar un poco la información y decir oye incrementemos la cantidad de agua que tomamos porque si no le vas a dejar con la idea siempre que es esa bebida energizante no me la voy a tomar y yo mejor me la tomo y lo pruebo no cambiar la información en algo positivo de tomar más agua ok que más que más bueno en mi caso yo puse que podríamos hacer una dieta individual para el enfermo con enfermedad penacrónica más aparte se consiente su familia para que le ayude a la dieta o en todo caso hacer una dieta familiar si no tienen el consumo económico para hacer una dieta individual también puse bueno platicando con mi cuñada el sábado ella es un clóloga me platicó que muchos de sus compañeros solo estudiaban la carrera para poder recetar proteína entonces yo puse como propuesta que luego se vendían los botes de proteína bajo prescripción de un nutriólogo y siempre y cuando esté balanceada con dosis específicas y en una dieta balanceada y también bueno esa fue como la dos más importantes y la otra como que es lo mismo solo consumir proteína bajo prescripción de médicos o que nutriólogos están preparados conforme en el tema a ver aquí veo Miriam tus propuestas pues a mí se me ocurrió no sé o sea difundir un poco acerca de esto porque cuando usan complementos bueno suplementos alimenticios como vitaminas es que muchas veces no leen en las etiquetas las personas que por ejemplo atrás dice que por ejemplo no debes de consumir este producto por creo que eran más de tres meses pero la gente en realidad no lo lee entonces buscaría difundir esta información por ejemplo por las redes sociales de que a veces el consumo de bueno excesivo de estas vitaminas pues también pueden causar que se formen litos y pues puede dañar el riñón y pues bueno todo el mundo se está enfocando en proteínas acuérdense que este día mundial del riñón es aprender a vivir con enfermedad renal crónica ¿qué le dirías en el caso Lidice ¿qué le dirías a un paciente que tiene enfermedad renal crónica cómo puede mejorar su calidad de vida? bueno eso va en parte en una de mis propuestas porque una de mis propuestas era hacer un webinar invitando a una psicóloga y a una nefróloga todo esto enfocado en pacientes que sufren enfermedades renales para resolver las dudas y los miedos que presentan porque vi que uno de los principales problemas que tienen los pacientes con enfermedades renales es que tienen miedo de que su enfermedad esté afectando su estilo de vida o su sexualidad y bueno eso viene a partir de mi segunda propuesta que es realizar folletos informativos sobre la relación sobre la corrección de factores de riesgo y la modificación del estilo de vida no saludables o terapias hormonales y no hormonales y un apoyo psicológico que promueva cambios cognitivo-conductuales para evitar problemas sexuales en pacientes con enfermedades renales y bueno mi última propuesta es hacer una reunión tipo en Zoom donde los pacientes diagnosticados con una enfermedad renal cuenten sus experiencias sus frustraciones o soluciones que les ayudaron a ellos a convivir con su enfermedad ok veo ya un poco cansados a todos Brenda dime dos propuestas bueno la primera era fomentar la donación de órganos usando materiales interactivos que sean accesibles para todo público no solamente para personal de salud y también promover ahora sí con el personal de salud la atención de síntomas más allá de lo renal como el dolor y la depresión que pueden llegar a tener estos pacientes acuérdate que los riñones no duelen entonces difícilmente te van a traducir que tienen dolor cosas importantes que han mencionado atención multidisciplinaria nutricional psicológica y por especialistas de acuerdo somos menos de puedo decir menos de 700 nefrólogos pediatras y somos como unos dos mil o quizá menos mil ochocientos nefrólogos de adultos a nivel nacional doctores y somos 123 millones de mexicanos entonces hay que incrementar el número de nefrólogos hay que concientizar sobre la alimentación cuántas proteínas si quiero cuidar a un paciente y evitar la progresión del daño renal cuántas proteínas le debo de dar todo el mundo me habló de nutrición y modificación nutricional según yo era menos de 0.8 0.8 gramos es lo que comemos todos o deberíamos de comer todos 0.8 gramos por kilogramo de peso al día pero alguna vez se los comenté si ustedes los invitan a una taquiza ¿todos se van a comer un bistec? no 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 aparte los van a invitar a una taquiza donde hay cerdo hay res hay tacos al pastor hay cochinita pibil este hay ¿cómo se llama? este cabrito la roja ¿cómo se llama? chorizo este hay alambres pero son y hamburguesas y aparte hay hot dogs les toca un bistec para cuidar sus riñones ¿lo van a hacer? no 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 pues lo tienen que aprender a hacer doctores lamento decirles que para cuidar su función renal normal normal el porcentaje doctores la porción normal de proteína son 30 gramos de res o 40 gramos de cerdo lo que debo de comer de tacos al pastor solo son dos voy a la taquería y me da cinco y aparte bueno se me antoja el de bistec ¿ok? bueno si me echo una gringuita ¿de acuerdo? entonces quieren cuidar sus riñones incrementen la cantidad de agua litro y medio de agua al día traten de evitar yo sé que es imposible pero traten de evitar los refrescos orinar cada tres horas tengan o no tengan ganas hay que vaciar la vejiga cada tres horas para evitar infecciones procuren usar ropa no tan pegada o tan untada y preferir siempre ropa de algodón también los panty protectores cambiarlos dos o tres veces al día porque van a decir ay no pero todos van a llegar a tener la edad de la doctora yo todavía soy joven guapa y bella ella no ella está más joven más guapa y más bella pero ni modo otra de las cosas orinar cada tres horas incrementar la cantidad de líquidos tienen que hablar en donde estén doctores se los dejo de tarea solo van a estar como tres o cuatro clases más conmigo hablen con su familia hablen de su familia de estos temas solo una vez al año se hace el día mundial del riñón y se hace para hablar con estos temas si tienen familiares diabéticos hipertensos si tienen abuelitos tíos amigos que tienen un problema renal invítenos ustedes doctores una vez al año una química sanguínea ya vi a cinco de ustedes unos tallándose los ojitos de ya no puedo con mi alma otros bostezando y otros ya volteando me encanta estar con ustedes disfruto mucho sus clases a mí dame tiempo y me emociono pero de veras son 11.24 les agradezco infinitamente que hayan estado conmigo está pendiente por favor la clase ha sido un día todo muy largo y todavía me falta dar una consulta les agradezco mucho que hayan estado conmigo son muy interesantes sus propuestas tomenlas en cuenta yo creo que lo más importante es jóvenes guapos y bellos orinando y depurando una vez al año pruebas de función renal incrementar como tarea la cantidad de agua que tomen orinar cada tres horas tengan ganas y platiquen si tienen hermanitos más chiquitos o son más grandes o tienen familiares diabéticos e hipertensos pongan siempre el tema sobre la mesa tenemos una pésima cultura de trasplante porque no hablamos de trasplante renal entonces hay que hablar de trasplante hay que hablar de propuestas modificar tu dieta y comer más sano yo sé que es difícil cuidarnos pero podemos modificarlo y hacerlo concientizarnos y comer más sano si ustedes ya que hayan terminado todo esto cuando menos ya tienen cinco en su examen porque ya sacan los cinco puntillos por ahí entonces ya me freí con esto y ustedes si si cumplimos estas nos quedan como tres o cuatro clases ya formales pero me regalan solo uno para hablar de nutrición renal los voy a querer más que pasen buena noche la clase por favor doctora como no pasamos todos de darle nuestras propuestas le enviamos el archivo si doctores la intención de esta interacción doctores es déjense el punto es hablar sobre el tema y que bueno que los puedo ver a la mayoría no son 28 caritas pero veo varias fijas veo hasta una bruja aquí Natalie y ya me dijo lo importante de esto bueno los estoy tratando de conocer Adrián Alejandra Norma yo sé que es súper tarde doctores pero lo importante de esto Antonio Francisco este Paola es poner el tema sobre la mesa si los hice pensar en tres propuestas ustedes lo pueden aplicar como pelotas y para mamá para papá para primos para amigos pongan el tema solo les pido por honor a la nefrología una vez una vez en este mes hablen de propuestas de cómo cuidar su función renal en la familia y ya soy feliz ya no puedo dar más puntos ¿de acuerdo? bueno Diego Natalie Erika este Francisco Alejandra Erandi Diamanta sin cámara Samantha sin cámara Edith Monse una disculpa buenas noches buenas noches ya de verdad dame tiempo de hablar y les voy a hablar misa que Dios los bendiga buenas noches disfruten descansen mañana tenemos actividades me queda pendiente lo de falla renal aguda si ustedes me dan chance con todo respeto no me iba a piratear la clase pero con que hayan aprendido cómo diagnosticar nefrótico nefrítico respeto mucho lo que hayan preparado bye adiós nos vemos mañana tengo que dar consulta muchas gracias muchas noches ahorita les mando el artículo de lupus quiero que todos lo lean aunque les dije a Erika Norma el punto si ustedes me dijeron Norma y Erika Norma y Erika si doctora ok doctoras si ustedes logran que todo mundo me ponga un comentario sobre el artículo de lupus ya sabemos que el punto es suyo pero puedo agregar medio puntito más si logran que todos los 28 pongan un comentario sobre el artículo de lupus ok estamos de acuerdo nosotros nos encargamos de eso gracias a ver si es cierto ok buenas noches bye 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 adiós hasta luego